Últimamente notamos que hay como un deseo de meter miedo de que las tarifas eléctricas se iban a subir. En Multimedios, el 27 de mayo publicó cuándo y cuánto subirá la tarifa a los recibos de luz. El Observador, el 29 de mayo. ISE y Arecep se contradicen sobre aumento de tarifas eléctricas para el 2025 y generan incertidumbre en las empresas. AmeliaRueda.com, 28 de mayo. ISE y Arecep se contradicen sobre eventual aumento de las tarifas de electricidad para el 2025. La Teja, cortes de luz, huele a aumento en el recibo que pagamos mes a mes, 12 de mayo. Y sigo, Delfino, Arecep advierte de fuerte impacto en tarifas eléctricas para el 2025. ¿Y saben qué? Nosotros no queremos que las tarifas suban. Hemos tenido discusiones productivas con el Arecep. El ICE no quiere ni está pidiendo que las tarifas suban.